Después de un proceso de consultas con vicarios foráneos y del Consejo Presbiteral, el Cardenal Leopoldo Brenes ha dejado a discreción de cada parroquia la realización o no de procesiones durante el tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Según las orientaciones pastorales, al realizar estos actos de piedad popular, se debe poner en práctica los protocolos básicos acorde con la situación de pandemia que aún afecta el país. Exhortan a limitar especialmente las procesiones en tiempo y distancias a recorrer. La arquidiócesis de Managua también sugiere a los párrocos aprovechar de manera creativa estas actividades religiosas a fin de enriquecer la evangelización en las comunidades parroquiales. En cuanto a procesiones de masiva participación, serán los párrocos quienes decidirán si limitar o suspender estas actividades. Por otro lado, en relación a la peregrinación al Santuario de la Conquista en Carazo, se deberá coordinar con los vicarios foráneos antes de cada sábado. Sobre la visita de la imagen de la Virgen de Fátima que peregrina en la provincia eclesiástica, cuyo recorrido dará inicio el próximo 8 de marzo en la arquidiócesis, se tiene previsto un cronograma de actividades con la Comisión Arquidiocesana, informó el Cardenal. Finalmente, piden ofrecer oraciones por la patria y también acciones de piedad popular por las personas que pasan momentos de dificultad. Marcos Medina, Noticias 12.